Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Mírez Pues nada, aquí estamos para reaccionar a las canciones o artistas que me pedís En este caso ya hacía tiempo que me iban pidiendo que reaccionara a Luis Pedraza Y me preguntarán la gente que no sepa quién es Luis Pedraza Pues Luis Francisco Pedraza, espejo conocido artísticamente como Luis Pedraza Es un cantarte e intérprete chileno, ganador del programa The Boys, The Boys, The Boys, The Boys, The Boys De madre Sabrina The Boys Chile en su primera temporada en 2015 Fue apadrinado por Nicole y ganó por voto del público Si no estoy equivocado, si no estoy equivocado, si no me corregidme En 2015 fue también cuando actuó Cami, ¿no? Que fue la segunda Eso creo yo, ¿eh? No lo he contrastado, pero me creo recordar que ya lo dije una vez Entonces creo que es esta Tiene, pues en 2003 vamos para adelante 2011 me llamaste, 2016 Luis Pedraza y 2020 capítulo 1 Supongo que sacará el capítulo 2 dentro de poco Esos son los discos que tiene Y es un cantante Y con una voz importante Me han dicho, vamos a escucharlo Vamos a hablar y vamos a reaccionar Como siempre Pero recuerdo de que estoy haciendo este Especial preguntas y respuestas Por motivo de los 3.000 suscriptores Que grabaré y que colgaré a final del mes O sea que me podéis dejar por aquí abajo Vuestras preguntas para que las conteste Suscríbete, dale like, toca la campanita Por aquí abajo os dejo el Twitter Y en la caja de comentarios están las redes sociales Y vamos a escuchar, vamos a escuchar a ver a Luis Pedraza Con Por ti esperaré Dentro vídeo Hola Una balada, ¿no? Triste Hostia, así tal y como empieza me entra tristeza, ¿no? Este pianito creo que es, ¿no? ¿Eh? Entra como si fuera tristeza, melancolía, ¿no? ¡Te va a gustar! Pasan los días Lejos estás Hola 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 ¿Dónde estás metido? Que no sabía nada de ti Que bien, ¿no? Que bien canta este hombre ¿Te va a gustar? Como decir por siempre Si ya no puedo verte No importa el lugar Estés donde estés Por ti yo siempre esperaré No importa el dolor O si he de perder Por ti yo siempre esperaré Quieto 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 Hombre Hombre que me estás viendo Acércate a tu pareja Acércate a tu mujer Acércate a tu hombre A tu ser querido Y dedicaré esta canción Dedícasela Sé valiente, hombre Adiós Que profundidad, ¿no? Cada momento Junto a ti Parecía sin final Oigo las risas Hoy pruebo el dolor Todo inútil Si no estás Que barbaridad, ¿no? Este tío cantando Este tío, este tío Este es un kraken, ¿eh? Este canta muy bien, ¿eh? Pero muy, es muy bien No ha ganado el programa Porque sí Lo ha ganado porque canta bien Subidón Subidón Estoy mato O sea, es que es una balada De las baladas De toda la puta vida O sea, esto es de La letra preciosa Ya te lo digo Esta canción es para dedicarla A tu pareja Esto es cuando le vas a pedir matrimonio Pon esta canción Cuando te estás casando Antes de entrar a la boda Pon esta canción Cuando empiezas a sacar Pon esta canción En navidades Pon esta canción Ponla Ponla y put Si sobrevivirá Este amor Te va a gustar No lo sé Qué barbaridad, ¿no? Mas si al final contigo estoy Me arriesgaré Te mato Si, 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 si Señor Eso está muy bien Ahí está muy bien Eso está súper acertado Esa nota Como la ha aguantado Como la ha metido Epicidad Es una canción de amor Épica Podría De película Disney De película Disney Así de sencillo O de De amor Está cantando Con esto De aquí Esto te llega aquí Dentro Te va a gustar Te va a gustar O sea, esto está a nivel De los más grandes, ¿eh? Esto está a nivel De los más grandes cantores Cantores de Cantantes de cantores Digo, cantores de Ispalis Cantantes Cantantes de baladas Es una balada súper, súper Esto llega, ¿eh? Te pegas Escucharla toda hostia Y te llega Te pasa de aquí Aquí Te recorre todo el cuerpo ¡Qué bueno! Es como jugar con los tonos Dentro de la misma progresión Empieza cantando con un tono Cambia el tono Esto es lo complicado de hacer A la hora de cantar, ¿eh? Cambiar los tonos Dentro de la misma palabra Esperaré Si mi corazón Se llega a romper Por ti Yo siempre Esperaré Siempre Esperaré Que puta locura De canción Esta es la Yo es que me lo imagino Con esta canción Le han pedido matrimonio A muchísimas mujeres O a muchísimos hombres Porque es una canción Espectacular Muy bien cantada Muy bien entonada No tiene ni un puto fallo En toda la canción Es toda la canción Y el encrechendo Que va teniendo Cuando hace el momento Que lo que he dicho Que lo hace épico Eso que esta mitad De la canción Brutal Me ha encantado Me ha encantado Voy a seguir reaccionando A Luis Pedraza Seguro Palabra de Miguel